Bienvenidos Clasers a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver las notas de actualización que traen en la actualización de marzo de 2022. Traen muchas cositas, pero voy a hablar primero de lo que a mi me gusta que han traído y van a ser los ajustes. Luego vamos a hablar del héroe que van a traer, la insignia, el talento e imágenes exclusivas. Incluso te voy a dar la fecha, casi aproximado seguramente la fecha de la actualización. Bien, vamos con ello. Vamos con los ajustes que es siempre lo primero que miro yo de la actualización. Todos sabemos que van a traer héroes, que van a traer talentos, insignias y cosas así. Pero los ajustes es de las cosas que a mi más me gusta. Por ejemplo, vamos a ver, son en total 8 ajustes. Se ajustó la hora de inicio de algunos eventos, van a cambiar las horas, vamos a ver cómo se comporta esto y a ver qué tal nos viene a todos. Otra cosa, rotación semanal entre Narcia, la era de la guerra y batalla de antorchas. Es decir, una semana va a haber Narcia y la semana siguiente va a haber antorchas. Y una y otra, y una y otra, ¿vale? Eso está guay. Narcia cada dos semanas. Uf, bastante duro la verdad. Rotación semanal entre Amparo del Guardián y Línea de Defensa. Eso, ¿qué tal os va a venir a vosotros? Va a haber una semana una cosa, una semana otra. Aunque prefiero yo que coincida todo en la misma semana estos eventos que no son tan importantes, que son algo más así secundarios que Narcia o Guerra de Alianzas o Batalla de Antorchas como hemos visto. Vale, otra cosita más. Se mejoró la interfaz principal. La que vemos nada más iniciar sesión en el juego. A ver cómo se comporta. Donde tenemos las gemas, el poder, las cositas por abajo. A ver esa interfaz principal, que es lo que cambiaba. Es tan interesante eso. Se mejoró. Vamos a ver si es verdad que es una mejora o otra cosa. Nuevo héroe en Batalla Épica. Cuervo Asesino. Es decir, el anterior héroe de la anterior actualización. Van a ponerlo en Batalla Épica y vamos a poder conseguirlo. ¿Cuántas copias se consiguen? Dos y media o tres copias, ¿verdad? En total. Pues bueno, vamos a tener el héroe anterior. Tres copias que nos van a venir. Genial, si no lo tenías, pues ahí lo vas a tener. Creo que son dos copias realmente lo que dan en Batalla Épica. Si ganas todas las batallas. Que son ocho... Ocho stages, ¿verdad? Creo. Otro ajuste. Se aumentó la cantidad de desafíos a jefes en el reino perdido. Así como el tiempo de recuperación. Es decir, los jefes que teníamos, que hemos visto en otros directos o vídeos. Más bien en directos. Pues ese jefe va a tener más ajustes, como hemos visto. Y a igualdad, mejores recompensas. Ya lo veremos. Otro ajuste. Se optimizó el filtro para artículos de la tienda de la alianza. Y se agregó a la pestaña artículos de ayuda. Bueno, son filtros que van a poner en la tienda de la alianza. No es lo que más nos interesaba. Lo que más nos interesaba era que cambiaran esas recompensas malísimas y carísimas. Que había en la tienda de la alianza. Algunas son muy útiles. Pero se hacen muy caras de comprar. Además que puedes comprar muy pocas. Por eso se hacen caras, vaya. Otro ajuste. Se optimizó la interfaz de uso rápido para recursos relacionados con los héroes. No sé muy bien qué significa. No sé si tú lo sabrás. Pero no sé muy bien qué significa. Ya lo veremos. Esto, el día de la actualización, voy a hacer directo. Vamos a ir punto por punto. Y vamos a ver qué es todo lo que ha cambiado. Me encanta hacer esos directos nada más sacar la actualización. Vale, otro ajuste. Se aumentó el número máximo de casillas en el altar. En uno, porque van a sacar solamente un héroe. Vas a tener hasta 162 espacios en el altar. Por fin voy a poder abrirse tundra y otro héroe que tampoco tengo. De hecho el cuervo este, el cuervo asesino. Que tengo dos copias. Pero no puedo abrirlo porque en otro espacio ya lo sabéis. Ya habréis visto ese directo tan desastroso y a la vez tan curioso que nos pasó. Que me pasó. Y algunos jugadores no sabían que te podía llegar a pasar esto. Así que realmente quedó un directo muy interesante. Y bueno, último ajuste. Se aumentaron las casillas en el almacén en 10. 10 nuevos espacios del almacén. Gracias a Dios. Más espacio en el almacén porque me hace falta. Lo tengo el completo. Vale. En vez del primero héroe, ahora vamos a ver el talento. El talento y la insignia o el emblema. Bastante interesante. Ya veréis. Nuevo talento. Poción de espacio-tiempo. Eso ya mola un montón. El nombre. Aumenta la evasión en un X%. Todavía no sabemos los valores. Del 1 al 10 lo que aumenta. Pero bueno. Siempre el aumentar la evasión. Está muy guay. No está demasiado fomentada la evasión en el juego. Así que nuevos ajustes en términos de evasión. Va a hacer que sea un poquito más interesante centrarnos en la evasión. ¿Vale? Pues bueno. Eso. Reduce. Perdón. Aumenta la evasión en un X%. Cada vez que evade. Cada vez que esquiva. Tiene un X% de probabilidad de agregar X segundos al enfriamiento de la siguiente habilidad de su objetivo de ataque actual. Es decir. Que al héroe que estamos pegando. El héroe que estás atacando. Sobre el que estás centrado. Le vas a añadir cooldown. Le vas a añadir tiempo. A su siguiente habilidad. Que suelte. Eso puede estar muy pepino. Bueno. Es a un solo héroe. Ese es el problema. Que es a un solo héroe. Ya veremos para qué nos va a servir. Porque si hubiera modos de juego de un héroe versus un héroe. Sería bastante interesante. La verdad. Está bastante pepino. No me digáis que no. Y se puede acumular. Es decir. Que con esa probabilidad. Si vuelves a tener la probabilidad. Puedes acumular ese tiempo. Que va a aumentar el cooldown del enemigo. De la habilidad del enemigo. Eso está muy pepino. Puede cambiar muchas cosas. Vale. Ahora vamos con el emblema. Se llama perspicacia antigua. Reduce el daño recibido en un X% cada X segundos. Inhibe a X héroes enemigos durante X segundos. Ignora el efecto de inmunidad a todas las condiciones. Ignora el efecto de inmunidad a todas las condiciones. ¿Quieres que te lo repita? Lo entiendes. Dinámica es inmune a todas las condiciones. Serrática es inmune a todas las condiciones. Quiere decir. Que a todos los héroes. Absolutamente todos los héroes del altar. Cuando tienes puesto este emblema. Cada X segundos. Vas a inhibir. A los héroes. No vas a dejar que suelten su habilidad. Y es a un número determinado de héroes. No solo a uno. A más de uno. Porque dice a X héroes enemigos. Durante un tiempo. Bastante interesante. Vamos a leer a Fluterella. Que se llama. Para el italiano. Fluterella. Su habilidad se llama Eclosión. Tiene estos aspectos. Que veis aquí. Sin evolucionar. Y evolucionada. Y por aquí dejaré en pantalla ahora. La skin. La skin mola muchísimo más. Que el propio héroe. Está clarísimo. Se parece mucho al anterior héroe. ¿Verdad? Se parece. Tiene su parecido. Esos colores oscuros. Héroes grises. Azules oscuros. Y a ver. La tengo por aquí. Sí. Así. Es muy bonita. Ese morado también que tiene. Eso es. Vale. Vamos a ver que hace su habilidad. Eclosión. Descripción de la habilidad. Causa daño. Igual al X por ciento de ataque. Ataque. Que no daño de ataque. Ojito. A los objetivos enemigos. Uy. Ya sé con qué ponerla. Ese ataque. Tengo un talento ya pensado. A los objetivos enemigos. A lo largo. De una línea recta. En el frente. Donde ataca. Y está mirando hacia un lado. Es hacia ese lado. Donde va a lanzar esa línea. Vale. Y vamos a hacer daño. A los de esa línea. Durante X segundos. Aumenta el daño recibido. En un X por ciento. Y reduce en gran medida. Su resistencia al crítico. Vamos a reducir la resistencia al crítico. Del enemigo. Y además. Vamos a aumentar el daño que recibe. Perfecto. Eso me mola. Sobre todo. La resistencia al crítico. Estoy yo últimamente estudiando mucho el crítico. Durante este tiempo. Aumenta el daño crítico. De X héroes aliados. En un X por ciento. Y les permite eliminar. X de energía. De X héroes cercanos. Cada X segundos. Es decir. Que vamos a hacer. Mucho. Este héroe es support. Claramente. Por lo que estoy diciendo. Es support. Con nuestros héroes. Vamos. A. A los héroes que estamos soporteando. Aliados. Vamos a hacer. Que. Desde su. Desde ese héroe. A los. A los enemigos cercanos. Les vamos a bajar la energía. Está bastante pepino. Esto tiene enfriamiento. Vale. X segundos. No sabemos los valores todavía. Este héroe. Es inmune al silencio. Y no puede recibir. Más de X de daño. Por golpe. Tiene el límite de daño. Veremos cuánto. 50.000. 100.000. 5.000. Eso es importante. Vale. Cuando su vida. Sea inferior al X por ciento. Recupera vida. Igual al X por ciento. De su vida máxima. Esto está muy guapo. Curarse. En base a tu vida máxima. Eso está muy pepino. Ese es un punto. Que me gusta mucho del héroe. Bastante importante. Para no tenerle que ponerle curación. Por otro lado. Está muy bien. Cada X segundos. Durante X segundos. Fenomenal. También tiene enfriamiento. No tiene pasiva. Tiene todo. Con enfriamiento. Por lo que. Por lo que veo. Tiene todo con enfriamiento. Bueno. Salvo su pasiva. Sí. Que es. Este héroe. Es inmune al silencio. Y no puede recibir. Más de X de daño. Por golpe. Eso es su pasiva. Básicamente. Porque. Eso siempre está activado. Así que bueno. Estas son algunas de las cositas. Ahora nos quedan. Más factores que ver. Que es por ejemplo. No. Los nuevos aspectos. El nuevo aspecto. Que. Que ya os lo he enseñado. Eh. Un nuevo marco. De avatar. Que el marco de avatar. Vamos a salirnos de aquí. Es esto. Un nuevo marco. Vamos a tener un nuevo marco. No solo del héroe. Y de la skin del héroe. Si no creo que trae. Más cositas. Fiesta de San Patricio. Y unidos en armonía. Veremos que es. Veremos que es. Bueno. Nuevos accesorios. Los accesorios. Son los gears. Que les llamo yo. Eh. Esto de. Esto de aquí. Vamos a poner. Vamos a poner algunos guapos. ¿No? Por si hay alguien nuevo en el canal. Que los flipe un poco. Vamos a poner los de. Los de mi dinámica. ¿Vale? Nuevos de estos. Van a ser. Nuevos de los dos últimos. O igual amplían. Estos dos más. Porque uno es collar. Tenemos collares. ¿Vale? Pues es un collar nuevo. Eh. Se llama collar de colmillo. Creo que no tengo la imagen. Y. Anillo de colmillo. ¿Vale? Cadena de sangre pura. Y anillo de sangre pura. Vale. No van a aumentar los slots. Simplemente son de aquí. Y de aquí. Nuevos objetos para. Para ahí. Bueno. Mmm. No está mal. Nuevo fondo. Se llama en español. El jardín. Adosado. Un poco feo el nombre. Pero bueno. Tenemos un nuevo. Background. Para. Para nuestra base. Con una nueva musiquita. Eso a mi me encanta. Los mapas de fondo. Es algo a mi que me flipa. Vale. ¿Qué más? Eh. Se agregó la opción. De hora. De entrada. Para narcia. Esto es. Bastante. Importante. Muchas gracias. Y jeje. Por ponerlo. Eh. Durante el registro. Puedes. Seleccionar. La hora que quieres. Para tu alianza. Supongo que lo elige. El líder. Normalmente. Así que bueno. A ponerse de acuerdo. A hacer encuestas. Con nuestros jugadores. De la alianza. A ver a que hora de media. Podemos todos jugar. Y. La mayoría. Pues. Eh. Va a ser el que gane. Y. Y lo vamos a poner. A esa cierta hora. ¿Habéis entendido? ¿No? Me he liado un poco. Que aumenta el límite. De ascensión. En cinco niveles. No sé como lo he comentado. Esto lo primero. Es decir. Que la ascensión. Pasa del treinta y cinco. Al cuarenta. Si ya costaba conseguir los rubis. Con esto. Puff. Puff. Bueno. Nuevas cositas para hacer. ¿No? Pero. Tienen que sacar alguna manera. Ahora. Sí que sí. De conseguir. Al menos. Tío. Al menos. Doscientos rubis al día. Es que. Qué menos que conseguir. Doscientos rubis al día. Y con eso. Tardas un muchísimo tiempo. En tener. Un montón de héroes a tope. Pero muchísimo tiempo. Aunque ganes doscientos al día. Ya es. ¿Vale? Venga. Está muy bien. ¿Vale? Pero. Vamos a seguir. Ya lo analizaremos. Muchísimo más a fondo. En el streaming que haga. Vamos a ver lo siguiente. Se agregaron. Dos nuevos niveles de calabozo. En la batalla de antorchas. Ya sabéis. Los que habéis jugado. Recientemente. Batalla de antorchas. Que ahora son una especie de calabozos. Pues añaden. Dos niveles. Siguientes. Que si ya era difícil de cojones. Pasarse el último. Los siguientes dos. Bueno. Ya veremos. Cómo son. Yo todavía no he llegado al último. Estoy creo que en el penúltimo. Porque. No he hecho demasiadas batallas de antorchas. No es algo que me llame demasiado la atención. ¿No? Es que los premios son un poco. Caquilla tío. Para el pedazo de evento. Que puede llegar a ser. Dejémoslo ahí. ¿No? Nos entendemos entre nosotros. Estoy segurísimo. Vamos. Vale. Siguiente. Y penúltima cosita. Los emblemas cuadrados. Se pueden dividir. Otra cosa importante. Si esto. ¿Verdad? ¿Cómo lo comento? Estos ajustes. Al principio. Bueno. No pasa nada. Ahora. Así aguantáis todo el vídeo. Eh. Vale. Esto. Vamos a poder dividir esto. Downgradearlo. Bajarlo de nivel. Es decir. Que si tenemos uno al diez. Podemos bajarlo. A. Nos dan cuatro. A nivel nueve. Y con esos cuatro a nivel nueve. Podemos conseguir. Pues. Más a nivel ocho. Más a nivel siete. Seis. Bueno. Podemos ir dividiendo hacia abajo. Es que me habéis escuchado. Yo esto lo dije en un streaming. Que podríamos downgradear estas cosas. Que sería mejor. Yo también he dicho que podríamos downgradear los héroes. Pero eso ya es más controvertido. Downgradear los héroes. Accesorios de este tipo. Está guay. Downgradearlos. ¿No? Bajarlos de nivel. Guay. Eso mola. Eso mola. Eso es un cambio importante. Que ya veremos las utilidades que le sacamos. Pero por ejemplo. Por. A quien tiene renacer va a ser el ejemplo más claro. Yo creo que este es el ejemplo que primero vais a tomar. Que es downgradear renacer. Si tenéis uno al diez. Dividirlo en cuatro al nueve. Que sería. Sería lo equivalente. Ya veremos si tiene coste. Si es gratuito. Yo eso lo haría gratuito. Sinceramente. No. No le pondría coste. Porque ya para subirlo de nivel tiene mucho coste. Para bajarlo no. No le pondría. Sinceramente. Incluso devolverte los recursos. Bueno. Eso ya sería demasiado. Demasiado. Sería pedir demasiado. Pero. Pero ya veremos. Cómo se comporta. Vale. Y. Último cambio. Nuevo avatar de héroe. Frutere. Fruterella. Que es eso. Lo que os he dicho. Que pondrían aquí. El héroe. Y. Y su skin. Vale. Luego. Bueno. Tenemos esto. Que nos ha desbloqueado todavía. Que es este. Egg Festival Celebration. Que ya lo desbloquearemos en Pascua. Supongo. Que ya. Que ya veremos lo que es. Bueno. Pues. Esto es todo de la actualización. Tenemos también esta imagen. Con. A ver. Que me la pongo yo también por aquí. Eh. 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 Esta imagen. Con. Los distintos objetos que van a sacar. Distintas imágenes. Eh. Los renders. ¿No? Que se han hecho. Me los han filtrado directamente. Desde las oficinas de IGG. Eh. Muchas gracias chaval. Tú sabes quién me lo ha filtrado. Eh. Muchas gracias. Y. Y nada. Son estas. Pequeñas imágenes. Yo que sé. Por abajo está la skin. El icono de la habilidad. Mmm. El talento. Lo tenemos por ahí. Bueno. Las distintas cositas. ¿No? Así que. Bueno. Aquí lo tenemos todo compañeros. Espero que os haya gustado. Cada actualización. Voy a traer. Este mismo vídeo. Y. Y nada. Esperar al siguiente streaming. También quiero hacer streaming de GTA V en Twitch. GTA V Online. Estoy a punto de tener. Esa cuenta deseada. Llena de pasta. Y empezar GTA desde cero. Pero con pasta. Así que. Chavales. Apoyen el canal. Que hay que crecer. Un saludo.